La unidad académica multidisciplinaria AMANTE cuenta con un nuevo cuerpo directivo elegido a través de los procesos legales que enmarca la Asamblea Universitaria de la UAT. En ese sentido, fue presentado de manera oficial el nuevo director, el ingeniero César Cruz Trejo, quien a partir de esta semana inicia actividades académicas en sustitución del maestro Juan Alfonso Nava de León, el cual concluyó su periodo con satisfacción. El nuevo director agradeció la confianza otorgada y se comprometió a abrir un puente de comunicación que permite establecer nexos académicos como facilitadores de la nueva generación del conocimiento. Luego de la asamblea celebrada por el Consejo Técnico y avalar el proceso, fue factuado de manera oficial por la autoridad académica quien comienza el nuevo periodo que concluye en el 2021, pero que de acuerdo a los estatutos podría ser objeto de una reelección por cuatro años más. El nuevo director asumió el compromiso de seguir elevando la calidad académica del plantel, así como elevar los índices de manera científica y con ello coadyuvar con el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que se consolide como una de las mejores instituciones de educación superior en el país. Atestiguaron el acto, el cuerpo académico, con invitados especiales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la capital del estado.